Tanto usted como nosotros estuvimos en la conferencia de prensa de Lorenzo, Ricardo. Sí, me llamó mucho la atención que el profesor Néstor Lorenzo no se quejó de la cancha, no habló de las tribunas, no habló de nada de lo que sí hablaron los demás técnicos. Me gusta porque eso demuestra la concentración que tiene la selección Colombia con la pelotica y con el juego, no con los ambientes externos del plantel, Jaime. Aquí está y les compartimos la conferencia de prensa, la presconferencia a la que asistó Telepacífico Noticias con Juan Guillermo Cuadrado y con el técnico Néstor Gabriel Lorenzo Gagliarde y Juan, no, Juan Fernando Quintero. Tengo a Cuadrado aquí porque esta mañana me escribió, me escribí con Cuadrado, me dijo que le transmitiera a los muchachos, él también se habló con alguno de ellos, pero es Juan Fernando Quintero y Néstor Lorenzo en la conferencia de prensa. Técnico, en el ambiente se dice que la Conmebol está llevando a Argentina al título, complaciéndolo con decisiones arbitrales. Quisiera saber tu opinión particular o personal como hombre de fútbol. No, con respecto a eso, yo creo que hay aciertos y errores arbitrales en todos los partidos, es una parte que a lo mejor se puede mejorar, pero que no de ninguna manera creo que hayan provocado el arribo de Argentina a la final. Creo que Argentina fue justo ganador en todos los partidos que disputó. No estoy para evaluar a los árbitros porque no veo todos los partidos tampoco, ni los errores, no me detengo a los errores específicos de otros partidos. Así que yo creo que confío en que el árbitro brasilero va a hacer un buen partido y que va a ganar el que juega mejor. Y a Juan Fernando, ¿hay alguna preocupación de ustedes por sus familias? Quisiera saber tu concepto de lo que aconteció en el compromiso Colombia-Uruguay pospartido en la tribuna con las agresiones que se presentaron. Feliz resto de día y nuestro mejor deseo. Bueno, la verdad que es triste lo que pasó. Obviamente las familias no tienen culpa, creo que cada quien puede dar su juicio. Nosotros simplemente tratamos de hacer lo que nos toca en el campo, cuidar a nuestras familias. No queremos que en estos estadios o cuando hay fútbol pasen este tipo de cosas. También entiendo que hay muchas emociones, muchas cosas. Y la verdad que uno desde su lugar trata de ser muy respetuoso con lo que está pasando. Nadie quiere violencias. El fútbol no puede quedar manchado por este tipo de cosas. Y creo que esas personas agresivas o las que no disfrutan el fútbol no creo que puedan estar en un estadio.